Bienvenidos. El vuelvepiedras rojizo es una especie de ave linícola que se reproduce en el Ártico y migra a distancias extraordinarias hacia el sur cada año. Mide entre 20 y 25 centímetros de largo y tiene un plumaje llamativo, de tonos rojizos y negros. Su pico es naranja con la punta negra. Se alimenta de invertebrados que encuentra dando vuelta piedras, algas y desechos en playas y costas, comportamiento que le vale su nombre común. Realiza una migración de más de 27.000 kilómetros cada año, nidificando en el Ártico para luego invernar en el cono suramericano y Australia. Sufre por perturbación humana en playas donde se alimenta. Ha declinado en algunas áreas. El infatigable viajero vuelvepiedras rojizo realiza la segunda migración más larga dentro de las aves, uniendo el polo norte con el sur en su recorrido anual. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse a mi canal para más contenido sobre la naturaleza. Hasta la próxima.